Las autoridades estadounidenses realizaron este domingo un hallazgo espeluznante dentro de un camión estacionado en las inmediaciones de un local comercial en San Antonio, Texas, bajo un ardiente sol y un caluroso día cuyas temperaturas ascendían a los 37 grados Celsius. Al abrir las puertas del remolque, al menos 38 personas se encontraban apiñadas, de las cuales 8 ya estaban muertas, presuntamente por asfixia o golpe de calor. Las otras 30 personas fueron llevadas a hospitales de la zona, donde al menos dos de ellas murieron horas más tarde. Según la policía, dos de los fallecidos tenían unos 15 años y el resto de los ocupantes del camión entre 20 y 30 años, todos migrantes indocumentados. El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, a través de un comunicado, catalogó de brutal y despreciable el tráfico de personas. Demuestra la brutalidad de la red de la que hablo a menudo. Estos traficantes no tienen consideración por la vida humana y solamente buscan beneficios económicos. El Departamento de Seguridad Nacional y sus socios en Estados Unidos, México y Centroamérica seguirán erradicando a estos traficantes, llevándolos ante la justicia y desmantelando sus redes. Entre tanto, el director de Migración de Estados Unidos, Thomas Hohmann, aseguró que se aplicará todo el peso de la ley contra los traficantes de personas. Este horroroso crimen nos recuerda por qué el tráfico de personas debe ser perseguido, capturado y castigado. El consulado de Guatemala, en Texas, confirmó el domingo que al menos tres guatemaltecos, incluyendo dos que se encuentran hospitalizados, estaban en el suceso y que el consulado, ubicado en McAllen, ya se puso en contacto con las víctimas y con sus familiares. Entre tanto, El Salvador ha asegurado que se encuentran en constante comunicación con las entidades estadounidenses para garantizar la protección y acompañamiento de los salvadoreños. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha señalado que hasta el momento ha sido detenido un hombre de 60 años del estado de la Florida y que se encuentra bajo custodia federal.